Yo soy del barrio de Tres Esquinas, mi hijo a lo alto de mi arrabá Donde florecen como glicinas las lindas vivas de adelantar Donde en la noche tibia y serena su antigua aroma Vuelca el malcón y bajo el cielo de luna llena Duermen las chatas del corralón Soy de ese barrio de humilde rasgo Yo soy el tango sentimental Soy de ese barrio que toma amante Bajo la sombra que da el parral Esas ochavas, compadrines de mozos Tire las dagas por un loco amor Temen los ojos de una maleta La ardiente ceba de mi pasión Nada hay más lindo ni más compadre Que mi subvio por murador Por los chimentos de las comadres Y los piropos del picaflor Mi hija barriada que fue estandarte Soy de mis ojos de mi pasión Yo soy de un barrio que vive aparte Necesito de Neolúl Soy de ese barrio de humilde rasgo Yo soy el tango sentimental Soy de ese barrio que toma amante Bajo la sombra que da el parral En sus ochavas, compadrines de mozos Tire las dagas por un loco amor Quemen los ojos de una manera La ardiente ceba de mi pasión Yo soy del barrio de tres esquinas Viejo baluarte de mi arrabás No No